¡Suscríbete! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 Reina del carnaval 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Y me reposaron, me reposaron, me reposaron en su vida Siempre volé en mi patrón, siempre volé a ti hasta cuando querías que te abran sobre ti Y me reposaron, me ha estado de contrasto y corazón Como se dice que era el gol, y así la leyenda en memoria Para decir que era mi fe, que he bebido suficiente para borrar nuestra historia Como se dice que era el gol, y así la leyenda en memoria Y así la leyenda en memoria, mejor vente pa' dentro Y así la leyenda en memoria, mejor vente pa' dentro Y así la leyenda en memoria, mejor vente pa' dentro Hace el gol, y así la leyenda en memoria ¡Suscríbete al canal! 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 Dime como quieres Que por más que llores Que suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad es que me arrepiento Una vez que conozco Vente porque causas De la reina Creo que en realidad Tienes solas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largue ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Añadito ¡Gracias! 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 ah pero yo te digo que no yo me falta y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Qué bonito! Gracias. 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 Dice, doctor. Oigan, confía. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué canción de las más chingonas quiere cantar con nosotros? De las más chingonas que traigo. Mejor con nosotros. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja!